Adiós, hermoso, gracias por cuidar nuestras identidades, gracias, gracias hermoso, siempre será así, hasta siempre señor, hasta siempre compañero, hasta siempre hermoso, hasta siempre. Es buena persona, la queremos, en la tierra hay personas muy malvadas, pero también hay hermosos ángeles, solo tienes que abrir bien los ojos para que los vean, sentir su calidad y su corazón, orgullosamente mexicano. Gracias señor Dios por permitirme hacer un canal para poder grabar al ciudadano de a pie, porque detrás de cada corazóncito, una linda historia que contar. Gracias señor presidente por todo lo que has hecho por nosotros, porque sabemos que falta mucho que hacer, pero seis años son pocos. Y gracias a todos ustedes por estar suscritos en mi canal, bienvenidos todos y seguiré contando lindas historias con mucho gusto.